¡Gracias! ¡Listo! ¡Alejate, dale! ¡No me hagas el pino! ¡Porque si no pierdes! ¡Tienes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y su tiempo se acabó! ¡Listo! ¡Alejate, dale, dale! ¡No me hagas el pino! ¡Porque si no pierdes! ¡Tienes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y su tiempo se acabó! ¡Listo! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡Aca, atras! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y su tiempo se acabó! ¡Listo! ¡Ya le diste dos! ¡Alejate, dale! ¡No me hagas el pino! ¡Porque si no pierdes! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! Porque si no quieres, crees en el camino, ya le dice una, ya le dice dos, ya le dice pez y el tiempo se acabó.